¡Túmbate! Aquí se le pide el androjo. Bastante rápido lo hace Lisset. Vamos a ver si Diana... Le sacó buena ventaja a Lisset, lo está haciendo bastante rápido, pero todavía falta la pirámide de vasos. Retírese, señor Pavo. Saca la ventaja a Lisset, coloca rápidamente los vasos, ya se va por el cinturón, se le cae, se le cae el lóvaro. ¡Toca la capana!